lo pondríamos hacia nuestro apagador, hacia este apagador una, ya conectaste uno, sería en este de aquí y el otro saldría de aquí hacia la línea, la corriente que viene aquí va a pasar para encender el ventilador y este activaría, entonces está aquí y lo paso al 1, que es lo que hace, entonces viene la corriente cuando está en el 1 viene la corriente y pasa directo hasta el retorno y es el 1 el más fuerte, la corriente está directa como que estuviéramos usando el apagador y lo regula al menor voltaje, va bajando el voltaje y lo tira aquí para que el ventilador trabaje con menos fuerza ¿Qué tal amigos? En este video quiero compartir con ustedes cómo podemos verificar si nuestro ventilador de techo está quemado, está dañado, está con cortocircuito me dieron este ventilador que se hizo un cambio por uno nuevo el ventilador está en buen estado, se realizó el cambio porque ya estaba muy antiguo pero está en buen estado un suscriptor nos escribió y decía de que cuando conectaba su ventilador le daba cortocircuito hizo las pruebas conectándolo directo y le daba cortocircuito y al hacer las pruebas con su regulador de igual manera le daba cortocircuito, para verificar eso necesitaríamos nuestro multímetro para poder hacer las pruebas entonces dijimos que vamos a necesitar nuestro multímetro y vamos a utilizarlo en continuidad ¿escuchan ese sonido? ese sonido es el que indica que está en continuidad o que hay cortocircuito que están unidos los dos cables el ventilador normalmente trae siempre tres cables siempre trae estos tres cables, en este caso viene un rojo, un cable negro y uno de color blanco en otros ventiladores viene uno de color marrón y trae un capacitor en este caso es un capacitor de 5 microfaradios para verificar que no haya cortocircuito por dentro lo que vamos a hacer es medir vamos a medir entonces la resistencia y aquí nos da 77 entre línea y neutro sería neutro el cable de color negro y la línea el cable rojo que viene junto con el capacitor siempre los ventiladores ya van a venir conectados de esta manera el capacitor una punta del capacitor viene hacia este cable marrón o blanco y los otros dos, el rojo y el negro sería el rojo línea y el negro va a ser el neutro entonces todos tienen que tener una resistencia espero darme a entender entonces si pongo la línea y el neutro nos da una resistencia de 79 bueno vamos a desconectar este para ver cuánta resistencia tiene normalmente para conectar el capacitor tiene que ser de los tres cables los dos que tengan mayor resistencia por ejemplo el que está conectado con el capacitor en este caso miren aquí viene el del capacitor el cable de abajo está con el cable blanco y el otro la otra punta del capacitor viene hacia el cable rojo porque son los que tienen mayor resistencia se los voy a mostrar en ese caso tiene 138 y si lo mido con el negro que es el neutro va a tener menor resistencia 65 entonces estos dos sería donde se debe de conectar nuestro capacitor aquí tengo un capacitor entonces lo que trae el ventilador es un capacitor y los tres cables que van hacia la bobina interior entonces para poder identificarlo a mayor resistencia serían los dos capacitors sería el capacitor 138 37 y con este da a 65 y si medimos línea y neutro la resistencia es de 74 por lo tanto los mayores serían estos dos ahora si nosotros por ejemplo queremos ver si está dañado por dentro y entonces al medir las dos el cable marrón con el rojo nos da 138 pero si nos diera de esta forma simplemente continuidad y nos diera cero eso quiere decir que los cables internamente están pegados puede ser que se haya reventado algún hilo de la bobina y entonces se pegó entonces ahí es donde puede existir un cortocircuito entonces si medimos los tres cables y los tres cables nos da una resistencia con un valor entonces eso quiere decir de que por dentro está bien si alguno de los dos por ejemplo el neutro y el cable blanco nos diera solo la continuidad eso quiere decir que está dañado por dentro entonces esa sería la forma de poder revisarlo ahora te voy a mostrar cómo irían las conexiones vamos a volver a tapar aquí entonces quiere decir que este ventilador está en buen estado acabo de dibujar aquí este esto para poder explicarte de una mejor forma espero que me entiendas y también logré conseguir un regulador para explicarte cómo conectarlo aquí sería la línea positiva la de la casa y el neutro del circuito de la casa entonces aquí dibujé un ventilador y aquí está la línea neutro y la línea que encenderá el ventilador por ejemplo el neutro que sería el negro y el rojo que sería la línea serían estos dos neutro y línea hasta arriba el neutro y abajo la línea cómo está conectado el capacitor aquí entonces ahora te explico hay tres cables que vienen del ventilador que serían estos tres que vienen de adentro de adentro del ventilador entonces vamos a simular aquí que salen tres cables de adentro sale uno dos y tres entonces supongamos que este es el que tiene mayor resistencia juntamente con este otro lo que les expliqué anteriormente entonces este que tiene menor resistencia con este y con este quiere decir que es el neutro perdón por el ruido de muchos vehículos ponemos el neutro directo entonces aquí te lo voy a mostrar el neutro viene directo desde adentro esta mera viene directo ahora la línea sería esta cualquiera de los dos estos dos va a definir si va a girar a la izquierda o va a girar a la derecha hay unos ventiladores que a veces giran al revés uno puede ser porque el capacitor está dañado o porque conectamos a la inversa si un motor conectamos el neutro y la línea y lo cruzamos lo que hace es girar a la inversa y es por eso de que gira al revés bueno entonces aquí estos dos son los que tienen mayor resistencia uno iría al capacitor venimos del capacitor viene hacia pongámoslo en el de abajo que sería este está directo miren del ventilador hacia el capacitor que en este caso sería este que viene aquí y va directo hacia el capacitor entonces ya conectamos el neutro conectamos el segundo que viene del ventilador directo hacia el capacitor y el tercero viene del capacitor hacia la línea o la L donde va a quedar como les dije estos dos son los que tienen mayor resistencia donde va a entrar la línea y este es el neutro entonces lo vamos a hacer así viene del capacitor y vamos a hacer una conexión aquí para que se conecte con el segundo y luego va a entrar aquí donde va a ser la línea entonces para que no te confundas este viene y entra aquí este viene y entra allá pero para que le entiendas lo dice así entonces entra a la L1 entonces aquí sería L1 y el de arriba sería el neutro LN neutro no sé si vamos bien ahí claros por lo tanto las conexiones de aquí ya están todo ya está ahora si lo quieres conectar directo aquí te puse un apagador normal y un regulador de estos entonces conseguí un apagador que sería este y el regulador que sería este entonces como conectarlo de cualquiera de las dos formas como conectamos nuestro ventilador con cualquiera de las dos formas ya sea con nuestro regulador o con el apagador si el ventilador lo conectáramos de aquí al neutro así y la línea de aquí a la L el ventilador quedaría directo y no tendrías como apagarlo entonces no se conecta de esa forma si quieres conectarlo con el apagador lo haríamos de la siguiente manera el neutro todo el tiempo si irá al circuito directo sin ningún interruptor lo que vamos a jugar aquí va a ser la línea o el que va a encender nuestro ventilador entonces esta L lo pondríamos hacia nuestro apagador hacia este apagador una vendría hacia el apagador y el otro agujero porque aquí tiene dos agujeros vamos a estaparlo entonces iría a cualquiera de los dos agujeros aquí no importa en donde lo coloques ya sea que lo pongas aquí o el otro aquí y no importa tiene que ser en los tornillos ya conectaste uno sería en este de aquí y el otro saldría de aquí hacia la línea L de nuestro circuito de la casa por lo que las dos puntas ya estaría conectada la L que viene de aquí en esta parte de acá y la de abajo que va al ventilador iría en este otro de aquí entonces cuando tú enciendas la corriente que viene aquí va a pasar para encender el ventilador y este activaría pero sólo sería en su mayor fuerza por decirlo así en nuestro regulador el número de uno es el que tiene mayor fuerza entonces se quedaría sólo con un nivel o si usamos este apagador pero tú dices no, no quiero que sea sólo un nivel quiero que tenga diferentes niveles el más fuerte menos, menos, menos menos y así entonces lo hacemos de esta manera borramos aquí ahora sí ya tenemos el neutro siempre conectado directo y la línea vendría hacia nuestro regulador en el tornillo que está del lado izquierdo vamos a destapar este entonces este tornillo que está aquí sería este que está aquí en el lado izquierdo y este otro tornillo que está aquí sería este otro tornillo que está del lado derecho porque se conecta de esa forma porque cuando viene la corriente aquí la línea positiva de nuestro circuito viene de aquí y lo vamos a hacer de la misma forma aquí aquí pero ahora lo vamos a conectar a esta parte de aquí amigos estoy cometiendo un error porque tiene que ser al revés la línea tiene que venir hacia acá y el retorno del ventilador tiene que venir hacia acá ahorita les explico por qué entonces la línea del ventilador tiene que venir hacia esta parte de aquí miren porque aquí es la línea retorno R que sería de este lado la de acá y el positivo viene por aquí y va a entrar hacia la L1 así porque esta tiene un yerrito yo lo hice en la parte de arriba pero no es aquí en la parte de arriba lo acabamos de ver ahorita viene el yerrito y este topa con este directamente entonces cuando nosotros lo tenemos en en el 1 por ejemplo está aquí miren está apagado y lo ponemos en el 1 entonces yo puse mal mal el botón este es así para que corra hacia arriba aquí está también al poner el botón hay que tener cuidado entonces está aquí y lo paso al 1 que es lo que hace entonces viene la corriente cuando está en el 1 viene la corriente y pasa directo hasta el retorno y es el 1 el más fuerte se viene la corriente está directa como que estuviéramos usando el apagador por eso el regulador cuando nosotros lo pasamos al 2 deja de pasar corriente aquí ya no pasa la corriente sino que entra a la bobina o al regulador que está aquí antes eran unas bobinitas entonces entra y lo regula al menor voltaje va bajando el voltaje y lo tira aquí para que el ventilador trabaje con menos fuerza y así sucesivamente nosotros lo pasamos al 2 al 3 al 4 él va regulando ya va tirándolo para acá y lo va tirando hacia el ventilador ya regulado por ejemplo aquí este sería el regulador entonces la forma correcta de conectarlo sería el ventilador en el lado izquierdo sería el lado derecho y el lado izquierdo en este tornillo iría la línea que viene del circuito de la casa de la línea y el neutro el neutro va directo entonces esa sería la forma correcta espero haberme dado a entender perdón por el sonido de los carros está muy fuerte no tengo un espacio donde grabar por lo tanto espero que te sirva este video si te sirve regálame un like suscríbete al canal y activa la campanita para que cuando suba un nuevo video youtube te notifique muchas gracias por ver este video suscríbete al canal